Estaban presentando ahí, rápidamente también está Raúl Pineda, el asistente de Luis Julio, que es el asistente Raúl Pineda de Luis Julio. Así es que ya está todo listo, van a presentar en estos momentos al equipo de... Bueno, las notas del himno nacional primero. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar entonces las notas, las gloriosas notas del himno nacional. Aquí en esta transmisión a través de CERTV, todo un canal pensando en ti, en deportes, no nos para nadie. Viene. En cualquier momento. Viene la cuenta regresiva para el himno nacional. Es que el original se lo llevaron para las Olimpiadas. Pero por ahí viene. Así que imagínese usted. Bueno, por eso están las Olimpiadas. Hoy se fue Brasil, el baloncesto, partidazo con Manu Ginóbili. Y también Nadal, Rafael Nadal. Rafa Nadal no pudo con Martín del Potro. Resultados que se han dado y para mañana la participación de Ateina Bailo, a partir de las 3 de la tarde. Ok. Estará participando. Bueno, ahora sí. Escuchen el tono. Alcanzamos por fin la victoria. Uno, dos, tres. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Es preciso cubrir con un velo del pasado, el calvario y la cruz. Y que adorne el azul de tu cielo de concordial espléndida luz. El progreso acaricia tus lares al compás de su límite canción. Ves rugir a tus pies ambos mares que dan rumbo a tu noble misión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. En tus suelos cubiertos de flores a los besos del tibio terral. Terminaron guerreros fragores, solo reina el amor fraternal. Adelante la pica y la pala al trabajo sin mastilación. Y seremos así presigada de este mundo feraz de Colón. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Ahí está la voz del tenor. El señor, el joven Manuel, que es la escuela Nueva Generación de Baloncesto y el hijo del presidente de la liga provincial de Panamá. Bueno, con el número 3 de Acosta con el 7, King Holder con el número 8. Dinoli con el 11, Ibarra con el 12. Blenand con el 13. Tatón con el 15. O Taiton, no sé cómo será. Escobar con el 26. 31, Quintero. 35, Hidalgo. Osorio con el número 40. Mientras que los correcaminos con Salazar con el número 4. Alaya Beach con el 5. Sam Road con el 11. Góndola con el 12. Lloreda con el 14. Lamole Márquez con el 18. Con el 21. Balmaceda. Isaac con el número 27. Stewart con el 29. Leary con el 32. Y Trevor, Travis Gaskin, perdón, con el número 13. Es la alineación de hoy. Suena o se lee poderosa esta alineación de los correcaminos. Bueno, los actuales campeones. Así es, y tenemos el árbitro para hoy. El señor Martín Montero como el oficial principal. Camilo Samudio y Tomás Herrera también de aquí en la provincia de Chiriquí. Son los que van a comandar en este partido lo que es el arbitraje del juego. Desde la bacita, señoras y señores, en la ciudad de David. La temperatura frisando los 30 grados hasta ahora. Así que, por ahí vimos a la mascota del torneo. Jumping. Gran parecido Jumping. Está Adi. Y está Cañón. Oiga, Cañón, por cierto, que está como los grandes, hablando un fluido inglés. Allá en los Estados Unidos, me comentaron. ¿Inglés chitriano? Sí. Yundia. O sea, ¿qué quiere decir en inglés? Jondiao. Bueno, esta tarde tuvieron su primer despacho desde allá a través de Nacional FM 101.7 y todo está listo. El equipo llegó bien. Así que el primer partido de Panamá será el próximo lunes. En efecto, y el Honduras, el equipo de Honduras, de punto, nos informa Samuel Anthony, clasificó a las semifinales, se lo dije en el automóvil cuando veníamos, que se iba a echar a Corea. Ahí está. Vamos a esperar más detalles, porque creo que estaban tiempos extras. Sí, estaban empatados. Vamos a ver inmediatamente el resultado. El resultado tenemos acá. Pero muy bien por Pinto, que está trabajando. La gente cree que Panamá va a clasificar la hexagonal y que ya estamos clasificados a todos. Y olvídese de eso. Olvídese de eso. Porque están trabajando otros equipos, y el caso de Honduras, con Pinto, con juventud. 1 a 0 terminó la mejor participación en su historia en Juegos Olímpicos para Honduras. Arranca el partido, señoras y señores. Aquí en la basita, en la tierra de mi amigo Lemos Jiménez, va arrancando el equipo de las Panteras, dominando en el centro del tablero. Ahora King, jugando con Dakota. Dakota por el sector de la izquierda de la pintura, cuando van echando a Flasdenolis. La torre tira de 3, vaya, en el rebote King. Juega, había falta de San Rose, cuando Salazar en la media vuelta, en plena, más bien, tiraba el bala a la red de sentencia. Era un buen pase que le puso el muchacho Gabriel Escobar, que es uno de los armadores principales de las Panteras de Parque de Febre. Primera falta para San Rose. Ahí va a intentar este número 26, Escobar. Tira, vaya, ahí tenemos los cinco titulares de Acosta, King Ibarra, Plena y Escobar, por las Panteras, por los corregaminos Salazar, San Rose, Lloreda, Leary y Gaskin. Vuelve al cambio, van las Panteras con Salazar, buscando a la Mole, la Mole tira la flotadita, nada. Cero por cero, Tercer TV, todo un canal pensando en ti, en deportes. Saludos a mi hermano Lemus Jiménez, a nuestro director Don Pacífico Leonardo Alvarado, a Rogelio Renato del equipo, a Concepción, a Rafa Montes, al gran, porque también estamos a través de Nacional FM, al gran Tribaldo, el gran Tribi. Ayer, gran transmisión del partido con Pablo Sarmiento, partido del fútbol, ayer en Santa Gemma, y Plaza Amador en la LPF. Va arrancando entonces, y recuerden el torneo, va Llorera, solo contra el Mundo, deja atrás para un compañero que tira, falla. Era exacto, Gaskin. Jugando ahora Torres, de las Panteras, de Parque Lefebvre, saluda a toda la gente de Parque Lefebvre, allá en la capital de la República. Torres, dejando para Escobar, Escobar con Ibarra, prefiere a Torres, a Maga, se mete en el área pintada, Ibarra abajo para King. Sopón, de los grandes de Llorera, que insiste, Llorera peleando con King. Llorera conquista, para los colorenses, Ibarra Salazar. Tremendo rebote defensivo de Llorera, que bien, San Roe, de tres, cuéntelo. Ahí está de tres, se va arriba. La primera ganada del partido, y San Roe abriendo el tablero. Tres por cero. Tres por cero en el marcador, señores. King, en la pintura, tira, falla. Metal. Una falta personal del número 13, Gaskin. Ahí está el gran Raúl, el Pretty Tapia, con su... Los Pretty Papers, porque la laptop de él es, y su iPad es de papel. Aquí como la hay tablero de anotación, como en el Robert Turema, así que tenemos que llevar la anotación manualmente a Pretty. Así mismo es. El tiro, ahí está, de dos, vale dos. Ibarra. Ibarra respondiendo, tres por dos, arriba los campeones, los correcaminos de Colón. Jugando en estos momentos, el equipo de amarillo con blanco, por supuesto, los correcaminos. Salazar, con el número cuatro, lo marca Torres. La pierde Salazar, se va solito Torres. Y ahí está, la colocó, y cuéntela. Cuatro a tres ahora. Ahí anda Costa, el número tres. Así es. Acosta, el número tres. Jugando, recupera Escobar. Buscaba Costa, dejó para aquí. Colocadita, y sigue ampliando su ventaja. Seis por tres ahora. El equipo, bueno, aquí los dos son visitantes. Unas dobles jornadas que va a regresar, va a realizar la Liga Profesional de Baloncesto en diferentes provincias. Tantas semanas en Cocle. Ahí la tira, uh, como los grandes iban recortando felinamente uno de las panteras cuando tira ya de Alaini. Blen Blenand. Es falta ofensiva. Es falta ofensiva. Que fue completamente contra el defensor colonense. Así que, da falta el número tres, Blen, la primera en el partido. Recuerden, estamos en doble jornada aquí desde la basita. A segunda hora veremos a Joel Muñoz, a Maikito Hicks con los toros. Y también veremos a nada más y nada menos a los alcones de Cayepé. Están invictos, un equipo que ha dado la sorpresa este año. Creo que se está haciendo un buen trabajo porque Chichón ha hecho lo que son los ajustes necesarios entre los dos partidos. Pero no sé cómo sale con la victoria hoy. Envictos que combinó la juventud con la veteranía. Muchos se preguntaban de por qué estaba Antonio Tenjito García ahí. Están conversando con Chichón en esta semana. Creo que es para darle mucha más experiencia a los muchachos que están en el equipo. Tratar de hablarles y que las cosas les salgan bien. Y tratar de que sea una unión que exista en el equipo. Por lo menos por lo que hizo Antonio Tenjito aquí en el partido pasado. Creo que hizo un buen trabajo llenando la expectativa con seis puntos y ocho rebotes que apoyó más o menos en ese partido. Eso es lo que le está ayudando bastante a ellos también, los alcohones de Cayepé. Tomer Da Costa, yo lo estaba viendo. Es que ese es el sobrenombre que dicen. Es Brian Da Costa, se llama. Él viene del área de Georgia. Es un panameño. O sea, hijo de panameño, nació en Estados Unidos. El tío de él jugó por muchos años aquí Da Costa para la liga que se jugó en Víctor Toma en esos tiempos. Sí, a veces se tiene unos partidos que como dice también mi amigo Monchigüeste se pone insoportable. Ahí va. En el rebote no hay nada. Recupera entonces los correcaminos con Gaskin. Ahora Sunrose coquetea con el aro y no hay nada. King, tres bolas para los correcaminos. Un buen rebote iba a agarrarse más. Da bola se le fue a los pies, salió por la línea lateral. Coméntalo Catalino, Pristis Tapia. Bueno, sí, un partido que está seis para el equipo local que en esta oportunidad son las panteras de Parcalefebre. Tres para los correcaminos de Colón, los actuales campeones. Algo cuando resta ya cinco con treinta y seis para que cumpliese el primer periodo. Está también trabajando las panteras de Parcalefebre bien. Mientras que la única canata que tiene los correcaminos de Colón es la de Isaac Sanroy, que fue de tres puntos que abrió el marcador en este partido. Saludos a Amarilis, a doña Amarilis Concepción de Jiménez, la esposa de don Lemo, que hoy está de cumpleaños. Saludos a don Lemo y su querida esposa. La verdad que es mejor que la esposa cumpliera el primer día, señor. Por eso no pudo venir a esta transmisión. Si viene, repartirá de garnatones cuando llega. Debe tener prendidas las alarmas. O sea que tiene una alarma para el carro y seis más para la casa. Ahí van entonces las panteras. Estaban recuperando. Pisó la línea. Pisó la línea, señoras y señores. Balón que le corresponde al equipo de los correcaminos. Estén Nacional FM, Nacional AM, Crisol y por supuesto CERTV. Todo un canal pensando en ti en vivo y en directo. Aquí, desde la vasita. Y en la cancha por los correcaminos está Salazar, Isaac Sanroja, Jaime Loredda, Leiri y Gaskin. Mientras que por los pantalones de Parcalefebre, King Ibarra, Blegna, Escobar y el señor Lacosta. Nublada la noche acá en... Hasta hay posibilidad de tormenta acá en David Chiriquí. Y como su... Por supuesto con el carrocito de siempre. Ya está lloviendo. El hombre del tiempo. Tenemos a todo el mundo aquí. A ley y... Mourao. Son un encargado del tiempo aquí. Mirá tú que es por dupleta. Uno en cada extremo. Cinco con seis restas de este primer periodo. Seis por tres siguen los correcaminos arriba. Perdón, los... Las panteras. Panteras de Parcalefebre. Y aquí el Pretty Tape está bien hidratado con un batido de guineo. Ahí va la segunda premia balón de Daniel King. Como que no tiene el control del balón. Creo que está un poco a la mano mojada. Y el balón yo creo que está un poco mojada. Y van a cambiarlo. Va a haber un cambio entonces en los correcaminos. Yosimar Stewart. Stewart con el número 29. Se va el 32. Leiri. Así es. Leiri. Que tuvo dos tiros de campo. Y no encestó ninguno. Y en... Cinco minutos con veinticinco segundos el partido. Saludos a nuestro compañero Cañón. A Rommel y a Sugar que están en sintonía desde Taylor, Michigan. A falta personal de Ibarra. Acá la discreta el señor. Su primera. Tomás Herrera. Allá había un letrero y le dijeron a Cañón. Welcome to the United States of America. Mr. Cañón dice que le entendiste. Dice welcome. Tiro cuéntela. No falla. Estuvo recortando. Seis por cuatro ahora. Dos puntos la diferencia. Esto se calienta después. ¿Qué? 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 Allí va. Tiro y falla. Metal. Escobar. San Roque lleva dos puntos. Aquí aparece con dos puntos. Pero tiene cuatro en el partido. Porque el sueldo incestó la canata. Tres puntos. Ibarra. Con Escobar y este con Tomer. Tomer da costa. Vienen los peor caminos. Gaskin. San Rose. Llorida. La mole. Ahí ve Tablero. Y no. Que va. No hubo aro. La buscaba Stewart. Y no puede. Está dominando el conjunto de las Panteras. Por intermedio de Plenem. Ibarra. Esto es Nacional FM. Crisol. Radio Nacional. Y Certeve. Todo un canal pensando en 100 deportes. No nos para nadie. Ibarra. Con Escobar. King. De nuevo la mole. Por eso le dicen la mole. Por eso lo llaman la mole. Cuando se metía con todo. ¿Eh? Tomer. Y. No hay nada. Pero yo creo que fue una mala decisión de Daniel King. Porque él estaba completamente hacia frente del aro. Debió tirarla. Provocó un pase de más. Y por eso fue que perdió la bola el equipo de la Pantera de Parque de Flores. Bueno. La Pantera de Parque de Flores que viene de derrotar 59 por 53 a los Toros de Chiriqui. Que juegan en el partido de fondo. Mientras que los Correcaminos de Colón superaron 75 por 52 a los Caballos de Coglés. Este es el primer partido que estamos dando en estos momentos a través de CRTV. Todo un canal pensando en ti. Sam Roll. Van los Correcaminos. Los Bip Bip también se lo puede decir por supuesto. Salazar. Buscando a Tubert. Enrique Salazar que acaba de regresar en esta temporada. Ya que está en recuperación. Porque tuvo una decisión que la aportó de la cancha por casi dos años. Así mismo es. Mayoreda. Vale. Vale dos. Y se empató esto. 6 por 6. 3 con 23 restan de este primer periodo. Vienen las Panteras. Aruñando. Conseguió un primer punto y Orea en el partido. En algún momento el máximo anotador por los Correcaminos es... Es San Rock creo que es San Rock. Es San Rock. Gabriel Escobar aquí le manda otra de canante de 3 a los Correcaminos para poner este juego. 6 a 9. Aquí tenemos el tablero de anotaciones a las espaldas. Cuidate de nunca viéndolo. Así. Completamente a la espalda. Lloreda de 3 tira. Falla. Estaba jugando Salazar. Mejibarra más bien. Otra pérdida. La bola de Tumor. Salazar también casi que la pierde. Tira. Falla. Y ahí en el rebote defensivo llega Blenand. También el calor de la ciudad. David también exige. Y le resta un poco a los jugadores. ¿Quién? Él es Balboa nada más. A los chiricanos pueden llegar sin problemas. A ver dos partidos. A ver los mejores. Prácticamente los mejores las quebolistas del patio. Y con los coros que tienen un equipazo. Yo creo que hay una cantidad de público aceptable. Tomando en cuenta que todavía no está el equipo local. En la duela. En el tabloncillo. En este torneo de la Liga Profesional de Balanceto. En su segunda fecha. Salazar. Atrás. Para que tire de 3 and Rose. El zurdito. Cuéntela. 3 and Rose. 9 a 9. ¿Quién dijo miedo? 7 puntos y chance and Rose. En buena liga en lo que va el primer cuarto. Y Barra. Escobar. Ahora todos mastican el protector. Buscar así el estilo. De la NBA. De lugar a la NBA. Tiraba pero fallaba. Tomer. El crema falta personal al... 29. De vestuas. Mauricio Deportes. Apoyando el deporte panameño. Se especializa en las confecciones de uniformes para todos los deportes. A tu medida. 66 años al servicio del deporte nacional. Y vemos aquí el promedio de tiro de campo a las panteras tienen un 30%. Tienen lo que es 2 puntos 27%. Y el tiro libre está en un 50%. Mientras que por lo corren camino 18% el tiro de campo de 2 puntos también un 9%. Y en tiro libre es de 1 o 2 para un 50%. Hay que ir mejorando poco a poco lo que es este partido, ambos equipos. Sí señor, sigue llegando público. Aquí al gimnasio La Basita del Club de Leones. Ay, si bien es público porque hoy visitando lo que es La Basita del Balacete de Nueva Generación. Estaba con el profesor Ricky Dona de Chichiro. Aunque todos estos muchachos vienen a ver partidos de Chiribiquín. Es que siempre nos acordamos a Vicente Dona con los todos los Nike de Chorrillo. Por mucho salvo. Como no. Y el torneo que organizaron. Ahí está cuando se eleva y conecta sin problema Ibarra. Y lleva 4. Lleva 4 y de tiro de campo tiene 4 de 2-4. De 4-2. Sí señor. Lloreda. Será la LBA. La LBA correcta. Ahí está Tablero y Aro. Puente la para Escobar. Escobar que lleva en el partido 5 puntos. Arrancando los correcaminos. Don Lloreda. Ahora con este movilizo Salazar por izquierda. No, casi la saldó como pudo allá a Gondola. Sí, pero fue un mal pase. Muy alto y completamente pegaba la línea final. Del muchacho Salazar creo que fue una mala decisión en ese momento. Ya que se encontraba presionado. Debió. Cue la cuesta con calma y paralelo. Salazar. Apedidos muy típicos de Colón. Salazar. Gondola. Godoy. Me acuerdo cuando digo Salazar siempre de un prócer para mí. Yo que se llamaba Napoleón Salazar. Saludos a Ori María. Para mí un prócer. Ahí está. En vez de la pintura tira falla. Fuera de distancia como dicen en el boxeo. Lo coñalaron. Salazar ahora por Colón. La tiene la mole. Lo hicieron una doble cobertura bárbara cuando viene Escobar. Quita el manotazo de San Rose. Tampoco anota. Y mismo consiguió el rebote ofensivo. A pesar de que estaba Gondola. Kini Plena se encargaron de la mole Lloreda. Y después acá Saludos se encargó de Escobar. Sí, pero fue un buen robo de Ibarra. Se la sacó completamente abajo antes que se levantara el muchacho Lloreda. Así que fue un robo de valor. Lo que pasa es que la defensa en la entrega contra la mole de Escobar. Y no pudo capitalizar en ese rompimiento rápido. Dominó 13 por 9. En favor de las panteras siempre. Este primer periodo, o sea, primer cuarto. Este es Casimiro Laguna. No sé si tenemos el audio. Casimiro con Ibetia. Oye, ahí llegó. El gran Jumping. Ya apareció. El pequeño Adi Jumping. El deporte ayuda a nuestra juventud. Por esta razón, la lotería impulsa y apoya proyectos deportivos en todo el país. Bien, Mauricio Deportes, apoyando el deporte farameño, encuentra todo lo que necesitan en arcofilo e implementos deportivos en la marca Reconestad Marca. Wilson, mi casa, muestra 66 años al servicio del deporte nacional. Estamos en el primer periodo de las que jugó. Acá rápidamente podemos destacar por el equipo de Parque de Flores, María Andacota, con 2 puntos, Daniel 5 puntos, Luis Ibarra por la pantera de Parque de Flores con 4 puntos. ¡Gracias! cum Parque de Flores, María Andacota, con 1 capítulo 1, свadupe de Flores con 6 puntos, Luis Ibarra por la Pantera de Parque de Flores. derivar los que jugó.